Me llamo a destapar Vamos a cero, borremoslo todo y festejemos Y mañana me despierto sobre feliz Con su ciencia llévame lejos Donde nadie se puede dormir Quiero ser el mundo Donde el mundo en la ciudad que no se va Quiero que salga No darías también un sueño Por hablar tan para esta fábrica Vamos a cero, borremoslo todo y festejemos Y mañana me despierto sobre feliz